Yo la por completo Fefefefefeo La turbulencia es feo Entre la turbulencia se ordena el esquema Soy el desecho del caos Las obras de este sistema Todo varía como la fonología de un fonema Somos la consecuencia y causa de todo problema Somos iguales, tal cual somos diferentes Damos la vida y a la vez Y ponemos la muerte El riesgo de morir es el alivio de estar vivo El riesgo de vivir es ser un muerto sin sentido Dan y quita, roban purguita y afanes propios Siento el tacto del odio al ver su acto Su rostro, su opio, reos De las almohadas de morfeo Cuando el alboroto íntimo descansa en tu deseo Pues la lógica termina siendo ilógica Sucia balanza de la subdomesura metódica Política, religión y su podio Roba su modo, el silencio es el orden Que esconde el desorden de todo Adentrate en mi entropía Soy calor todo el día ¿Sí? Fue ser orgulhoso Fue ser orgulhoso Fue ser orgulhoso Subtitulado por J.K.